En la Plaza Mayor se alza la alegría, en compás del flamenco, gitana sonaría. Bailando con pasión los cuerpos se unirán, la fiesta en Plaza Mayor nadie olvidará. Con vestidos de colores las gitanas bailarán, en tacone o retumba el alma vibrará. Guitarras y palmas el flamenco encenderá, la noche en Andalucía todos amará. Vamos a bailar, gitana andaluza, palmas y guitarras la fiesta nos seduce. En la Plaza Mayor el amor florecerá, la fiesta en Andalucía para siempre quedará. En la Plaza Mayor el amor florecerá, la fiesta en Andalucía para siempre quedará. ¡Gracias! ¡Gracias! Andalucía Andalucía Andalucía